Bueno, es muy grato comenzar con una buena noticia. Enrique, el pasado 24 de mayo, se lo comentamos aquí en este espacio, un jugador de fútbol americano, aquí de la capital de la república, fue baleado en una micro, él, bueno, quiso ser asaltado, él se resistió, pero bueno, afortunadamente hay un milagro en su vida. Es jugador de los Pumas, Acatlán, un muchacho joven, que además es el sostén de su familia, ahora mismo está guardando cuarentena, pero incluso no solamente podría volver a caminar, sino hasta jugar fútbol americano. Cuatro centímetros hicieron la diferencia para que Luis Ángel no quedara paralítico tras ser baleado en un asalto. Y la bala se quedó en la vértebra cuarta-quinta y solamente se recargó en lo que es la vértebra. Se quedó a cuatro centímetros de la médula. Y al tratar de sacarla, pues, este, hubo complicaciones y mejor la dejaron. Es el joven receptor de Pumas, Acatlán, asaltado hace trece días en un microbus camino a casa por un celular. Pienso que no se lo iba a dar, me da un cachazo en la frente. Reacciono y empujo al tipo que me había perdido primero mi celular. Cuando lo volteo a ver, es cuando se acerca un poco atrás de la mitad del camión y me dispara. En cuanto me dispara, yo voy sobre él. En cuanto yo escucho el disparo, yo voy sobre él. Y, este, le agarro la pistola y se la subo y saco otro disparo. Sereno Luis Ángel relata que bajó del micro y caminó sin suerte en busca de un taxi. Minutos más tarde, una ambulancia lo trasladó al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. Para el sábado, mis signos no se restablecían y yo seguía abierto porque no los podían restablecer. Y, además, la sangre no me coagulaba porque para esto yo al hospital había llegado con un cuarto de sangre. El diagnóstico fue lesión medular. Hasta el cuarto día, el joven recobró la conciencia. Me regresaron. O sea, yo ya estaba allá arriba y, pues, todos los que fueron desde la primera hora hasta los que todavía ahorita están, este, en contacto conmigo. Puedo decir que fueron, este, casi miles de personas por los jugadores y toda la comunidad a las cuales me regresaron. Y es que, siendo honor a su nombre, él es un ángel para su familia. Ante la ausencia de su padre, desde hace tres años, trabaja como técnico en computación por las noches. Nos queda muy claro que él está aquí porque Dios es un ángel. Busqué al doctor para que me dijera si era cierto que iba a salir porque, pues, se me hacía imposible que días antes había estado tan grave, todo entubado y que me dijeran que ella iba a salir. Y caminando. Y caminando. Sí, la verdad, sí es como un milagro porque, pues, así como, pues, como enfermera, sí tardan mucho en recuperarse, demasiado. Pero, pues, mi hermano, sé que es fuerte y es rápido. Ángel guardará la cuarentena y, según los médicos, podrá regresar al trabajo y prepararse para cumplir su próximo sueño. Pisar el campo en el primer juego de temporada del próximo año, porque eso significará que, en el trabajo y en mi familia, todo va a estar al 100% bien. TBCN, Fanny Miranda.